Los accidentes en motocicleta siguen siendo frecuentes en nuestro cantón y en el país en general. Cada día el tránsito atiende algún tipo de situación donde está involucrado un vehículo de este tipo. El poco interés por parte de los propietarios es uno de los aspectos que eleva el riesgo de tener un accidente y que dejaron claro en el evento que realizó COSEVI, RITEVE y El IMAS en Barrio Los Ángeles. Se ponen mal los aceites, se supervisa mal la cadena, no se le pone atención a la suspensión, etc. Entonces todos esos problemas redundan en que con las condiciones climáticas, el estado de los caminos, zona con caminos rurales en lastra, en piedra, pues provoquen accidentes. Eso más la falta de experiencia de muchos conductores y otros elementos de falta de prevención en manejo seguro producen accidentes. Estos eventos son un apoyo para todos los que tienen una moto y que muchas veces desconocen cómo es el cuidado que tiene que tener con todos los componentes de uno de los vehículos preferidos por parte de los habitantes. Las estrategias que desarrollamos en el Consejo de Seguridad Vial para acercarnos a lo que son los motociclistas y lo que es la prevención en la mecánica de las motos y lo que es un manejo seguro para tratar de frenar el alza que tienen los accidentes en motocicletas, pues desarrollamos diferentes actividades o iniciativas que queremos impulsar en comunidades y en lugares específicos con alto uso de motocicletas y también de accidentalidad. Este es el primer esfuerzo que hacemos con este tipo de actividades en donde queremos mezclar lo que es una charla de mecánica preventiva y conducción segura de motocicletas impartida por motociclistas. Durante esta actividad también estuvieron presentes los funcionarios de la revisión técnica vehicular quienes aprovecharon para observar detenidamente los vehículos y dar la recomendación a los propietarios. Y que ellos se van a fijar en el tipo de frenado, en las llantas, en el estado de la suspensión y en otras características mecánicas de la motocicleta para que por lo menos la persona que anda en motocicleta sepa más o menos cuál es su estado mecánico y así sepa si ocupe ir a alguna revisión un poco más profunda y la importancia sobre todo de la revisión técnica vehicular que es fundamental para saber cómo está la motocicleta o el vehículo en el cual estamos. Sin un cuidado preventivo y más en la época lluviosa, las posibilidades de un accidente son altas cuando se circula en motocicleta.